y esto es madre selva va a ser un recorrido bastante exhaustivo son dos calles y una lateral lleno de plantas pegado acá al área del bosque de nativitas o jardín nativitas está súper bonito pero son literal dos calles hay acceso peatonal hay automóviles y hay área de comida también vamos a ver todo ese extenso surtido están pequeñas las tiendas pero están muy bien cuidadas las plantas precios medios pero está súper padre así que si te quieres dar un buen paseo yo creo que contemple es unas tres horas tres horas y media o hasta cuatro y te vas acá el bosque a comer súper rico está precioso de hecho aquí es como el área de cosas verdes suculentas bonsais está bien bonito toda esta zona acá está haciendo la señora su obra de arte está creando acá su pino también bonito todo el pino está vivo verdad es para mantenerse vivo todo es musgo de bosque o qué que combina ok musgo de nacimiento y todas las suculentas que aprecio tienen ok 1200 y 1000 todo el finito navideño de suculentas está bien bonito todo tu trabajo vean esto está súper bonito esta tienda bien cuidadito ya vieron ahí 100% artesanal ella está haciendo todas las plantas y toda su obra de arte bueno voy a entrar en este y como se acerca navidad lo van a encontrar acá la gran variedad de nochebuenas y como está está en tono jaspeado naranjón las rojas y bueno esta tienda está combinada con macetas orquídeas y bueno está hay más flor que otra cosa está bastante bastante grande prácticamente es un invernadero de cuadra a cuadra desde macetas y bueno todo el subretido noto que está un poco más tutti mix comparado con otros viveros la mayoría venden como de todo comparado con cuen manco aunque me late que estás vilmente en la ciudad estás caminando por dos calles alternas está muy bonito de hecho este vivero estará exactamente a la mitad de el vivero bueno como pueden ver en madre selva son dos calles que está pegado al parque acá de nativitas así que van a encontrar en los dos costados son bastante escuadras así que contempla acá tú recorrido qué tal una botanita para el receso y lo empujan con una michemix super a gusto para el trayecto acá de el tour camping picnic de 23 hasta 4 horas creo que en dos horas es muy poco así que si contempla más tiempo digo si ha sido muchos viveros creo que igual ya te lo recorren más rápido pero si no vas a estar preguntando por casi todas las cosas vean estas higueras se ven preciosas bueno soy fan de los higos y regresamos con este raspado break igual venden kawama así que está perfecto para estar aquí navegando y disfrutando el solecito y una buena refrescada continuamos con las búsquedas naranjitas bueno si le llamamos en sinaloa a este tipo de naranja pequeña naranja asiática o algo así se llama no 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 Está padrísimo todo esto, a pesar de que es barro, no soy tan fan del barro muchas veces, pero está el diseño súper padre. ¿Cómo se llama el material dijo? Terracota. Es parecido al barro la terracota. Me encanta la lengua de tigre, se ven súper bonitas, bien modernas. Aquí están bebés, pero se ven súper bonitas y las cactáceas ni se digan, vean nomás esto, qué calidad. Están súper bonitas. Vean nomás esta preciosidad de planta, ahorita está súper bien cuidadita, ¿cómo se llama esta planta? Filodendro. Filodendro. ¿Qué precio tiene? 380. ¿Cuánto? 380. 380 filodendro. Uh, súper buen precio, está súper bonito. Es de interior o de exterior. Interior y le da flor. Interior con flor. Está bien bonitas, todas sus plantas de hecho las tiene hiper cuidadas. A ver. Esta de hoja largota, ¿cómo se llama? Amuena Reina. ¿Cómo? Amuena Reina. ¿Y esta de interior o exterior? De interior. Amuena Reina interior. Amuena Reina interior. Están bien bonitas todas sus plantas. ¿Con qué la lustra? ¿Una de las tres o la mezcla de todas? No sabía. ¿Y el aguacate así se lo pone y luego lo retira? No. Se le embarra el aguacate y queda con ese brillo. Muchas gracias. Sí. Y mucho de condimento es lo que más veo. Acá estas mini lechugas y todo esto. Las áreas favoritas. Tipo cactáceas y plantas un poco más desérticas. Se ven preciosas todas estas viznagas. Están súper cuidaditas. Vean nomás. Vean esto. Unas lenguas de tigre de las más pocas comunes que son así como una vara solamente. Están muy exóticas también. Y esta en color pálido también se ven muy bonitas pero creo que no crece tanto. Bueno si quieres comprar acá tu fuente o algo de cantera también hay algún tipo de surtido. No predominan. Hay más de macetas pero vas a encontrar un buen avance. Para todos los colores, sabores y gustos. Muchas macetas están súper bonitas también. Se ve muy padre todo. Ya nomás de hecho acá están pintando para que vean que es 100% artesanal. Están estos chicos haciendo su obra de arte. Todos los macramé los hacen ustedes ¿verdad? Vean esta varía de macramé. De hecho ellos los pueden diseñar o tú traes tu diseño. Te pueden hacer igual por mayoreo. O bueno tienen bastante buen surtido y van desde 100 pesos. Ahora sí dependiendo del tipo de... Aquí está todo el surtido de sus tratos. De hecho toda esta calle tiene todo este material. Las piedras y sus tratos que quieran encontrar. Está bastante grande. De hecho tiene muy buen surtido. Creo que Madre Selva el mayor surtido de la cantidad de sustratos. Vean este bodegón. Está completito acá de hojas y de todo lo que quieran encontrar. De tierras. La mayoría tiene de hecho estos cerros. Qué padre. Llenísimo de tierra. Donde van sacando acá los costales. Todas estas chicas. Están super bonitos. Tu jardín rayitos de césped. Super padre. Tono ligeramente tinto con verde, olivo, opaco. Están super bonitos. Son árboles grandes de hecho. Vean acá hay unos grandes de hecho. Es el tamaño en el que los he visto en parques. Están muy bonitas. Un poco naturaleza muerta por así decirlo. ¿Cómo se llama esta planta? Es una acacia morada amigo. Acacia morada. ¿Qué precio tiene este tamaño? Es como 2 metros. 3.50 amigo. En busca de una lengua de tigre o lengua de suegra pero que no tenga las rayitas amarillas. Aunque están muy chiquitas. Prefería una más grande pero bueno. Veamos. Veamos precios. Aquí están. Mi favorita es la que no tiene la mancha. El área pegada al bosque nativita tiene los locales más chiquitos pero más alargados hacia atrás. Se ven bastante limpios. Tienen como los árboles más exóticos, los más grandes. Vamos para jardines de exterior literal. Área para foto del recuerdo. Pensé que era como un showroom o algo por el estilo. 20 pesos. Si te quieres tomar una foto en el jardín igual. Aplica. Para actualizar tu muro. Más área de fuentes. Me gustaron. Aquí tienen como más estilachos. Vean esta noria. Está muy padre el trabajo de hecho. Hay diseños aquí un poco distintos. bien exóticas. Qué padre se ve. No sé cómo se llaman este tipo de plantas pero están súper padre. Esta sí es de mis favoritas. Una planta dulce. Me recuerda la infancia que tenía en el jardín. Por eso. Se ven bien bonitas. No sé hasta qué tamaño crezcan. Las he visto en macetas muy chicas. Ya macetas más grandes. Como para una sala o una recámara. Son muy limpias. También muy minimalistas. Como todo mi estilo. color color. Acá llegó la zona de las bugambilias. Pues sí. Hay una cara. La pegada al bosque. Bueno. Fueron estas macetas. De hecho son seis. Es para un patio de la casa ni capaz. Para un ciruelo. Lo van a colgar. Van a ver ahí unos macramés. Y son en distintos tamaños. Dos de cada tamaño prácticamente. Se ve súper padre. Probablemente las decore. Veamos. Y de hecho voy a intentar hacer los macramés. Esa jardín va como proyecto a más de un año. Ya que esté terminado. Se lo muestro. Y si no. Ahí les voy mostrando poco a poco. De las partes que fui diseñando. Está bien padre. Es como barro. No recuerdo. Terracota se llama. Que es mejor que el barro. Está bien padre el diseño. Ven acá. Está lengua de tigre. Lengua de cegra. Está súper frondosa. Esto es para una. Maceta vertical. Que tengo ahí. Una recámara imita. A decorar. Fin de semana. A traspaso. Y pues bueno. Guitarra de las hojas. Menos bonita. Está muy sana. Muy pareja. Bien bonita. Y quedamos que tal. Sigue acumulándose. La carretilla. No venía preparado. Y con ti carretilla. Vean estas hamacas. Súper padres. ¿Qué precio tienen estas hamacas? En 160 amigos. Uy baratísima. 160. Vean nomás el área de sillas. Acapulco. Tejidas. Más modernas. Está súper bonito el trabajo. Esta silla Acapulco. Tejida. ¿Qué precio tiene? 1200. ¿Qué material es? Sal. Y esta así colorida. ¿Qué precio tiene? 800. 850. Y esta más austera, que no es la clásica igual, está en 500 pesos. Están muy padres los diseños y muy buenos los precios. Ellos. Ta. Son. . 砂糖. . gracias por acompañarme este clip soy Luis espero si quieres ver más viveros o consultar otras ubicaciones ahí en la descripción están todas las ubicaciones de más puntos y esto fue madre selva nos vamos a la próxima suscríbete al canal si te ha gustado dale like y comparte hasta luego un saludo